Hola, buenas tardes, mis queridos suscriptores, espero y se encuentren bien. Miren, ahorita les estoy mostrando un chico zapote, pero está muy alto. No se ve, no se ve. No, este arbolito ya está dando chico zapote, pero está muy bailarín. En este video, me voy hasta a alejar, alejar, para ver si lo alcanzo a catar. Miren, ahí lo tienen, ahí lo tienen. Es un chico zapote. En este tiempo es la temporada de los chico zapote, pero no quisiera que se moviera mucho la cámara. Porque ahí hay, ¿por dónde está moviendo la cámara? No es porque la estoy moviendo yo. Bueno, pues ahí tienen su chico zapote. Lo estoy presentando y es muy dulce, demasiado dulce. Pues que tengan una linda tarde y les guste mis videos. Y disculpen porque como hay aire, se mueve mucho el arbolito. Pero no es mi culpa, es el arbolito. Está la fruta bien rica, dulce. Se come con tu y cascarita, bien lavadita y desinfectada. Pues que tengan una linda tarde, mis queridos suscriptores. Cuídense. Bye. Suscribanse, compartan y denle like.